Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a leerles un libro ahorita que se llama Sé contar. El autor es de Bobby Coleman. Estas son palabras que debemos saber. Hormiga, pájaro, mariposa, gato, oruga, perro, pez. Conejo, caballo, serpiente. Pero, el número cero. Sé contar cero perros. No hay nada, es el número cero. Un perro. Sé contar un perro. Este es el número uno. Dos. Sé contar dos orugas. Una y dos. Tres. Sé contar tres caballos. Vamos a contar. Uno, dos, tres. El número cuatro. Sé contar cuatro gatos. Vamos a contar juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Número cinco. Sé contar cinco hormigas. Vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este es el número seis. Sé contar seis conejos. Uno, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Número siete. Sé contar siete pájaros. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Este es el número ocho. Sé contar ocho mariposas. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este es el número nueve. Sé contar nueve veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sé contar diez serpientes. Este es el número diez. Vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, amiguitos. Pudimos contar hasta el número diez. Y ahora vamos a hacer una actividad. Van ustedes a contar cero peces. En esta columna van a encontrar dónde hay cero peces. ¿Aquí hay cero peces? No. ¿Aquí hay cero peces? No. ¿Aquí hay cero peces? Sí, aquí hay cero peces. Hay otra pregunta que dice, ¿puedes contar un pez? Vamos a ver, ¿dónde hay un pez? ¿En qué recipiente hay un pez? ¿Hay un pez aquí? Sí, aquí hay un pez. Tenemos otra pregunta. ¿Puedes contar dos peces? Vamos a ver, ¿en qué recipiente hay dos peces? Vamos a ver, ¿en qué recipiente hay tres peces? Mmm... Mmm... Aquí hay tres peces. Uno, dos y tres. ¿Puedes contar seis peces ahora? ¿Dónde hay seis peces? Mmm... ¡Muy bien! Aquí hay seis peces. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, amiguitos. Espero que les haya gustado este libro y vamos a estar leyendo más libros para que ustedes puedan seguir aprendiendo español. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.